Super! 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 Batman es un yonki que tuvo mano en pultón Viciosos con poderes compartiendo relación Aunque es una cosa, Robin un ladrón Iron Man se toca mientras se masturba Thor Marvel en el culo, otro culebrón Melículas de mierda, sin ningún guión Dina y palomitas, cuanta sensación Me río y aplaudo, suena otra explosión Han matado a Loki, ha sido Superman Estaba de resaca y no tenía plan Han llegado a casa de Puri Wolverine Mis vecinos rikis no paran de gemir Marvel en el culo, otro culebrón Películas de mierda, sin ningún guión Dina y palomitas, cuanta sensación Me río y me suicido cuando suena otra explosión Super! 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 Super!